bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en el municipio de la paz santander curioso que nunca he ido a un sitio turístico está muy cerca y el pueblo y es un fenómeno natural el segundo hoyo más grande del mundo se encuentra aquí en la paz santander así que vamos a ir a conocer el hoyo del aire acompáñenme parceros aquí unas indicaciones rápidas de cómo llegar salimos del casco urbano en la vía que comunica hacia vélez sólo unos kilómetros más adelante encontramos esta hermosa casa que nos da la bienvenida a la vereda del tigre aquí como se dice cogemos para adelante es para allá en una carretera en placa huella y carretera destapada que nos llevará al emblemático sitio que conoceremos el día de hoy bueno hasta este punto 8 kilómetros después del municipio de la paz en la vereda del tigre hasta este punto llegamos donde podemos dejar los vehículos podemos como de vieron en el camino pues es un poco destapado y placa huella pero es un excelente camino no hay problema pueden llegar aquí y parquear sus vehículos aquí como una tiendita y aquí comenzamos de para abajo la travesía caminando vamos a ver cuánto echamos hasta la boca del hoyo del aire que aquí estamos llegando aquí abajo a la carreterita y hoyo el aire estamos supuestamente llegando vamos a caminar un poco más abajo para ver pero se siente el vértigo bueno estamos aquí la boca del hoyo literalmente y la toma está contra el sol un poco aquí vamos a ver cómo cómo se ve pero sufre un poco de vértigo literalmente esto está inmenso bienvenidos al hoyo del aire el segundo hoyo natural más grande del mundo ubicado aquí en el departamento de santander municipio de la paz realmente es una piedra en bruto del turismo básicamente pero su inmensidad es increíble no y bueno como pueden apreciar y hay una vista increíble en de acá creo que es un sitio turístico para sacarle demasiado provecho sobre todos los deportes extremos un mirador y hacia allá en la parte alta donde veníamos caminando y dimos la vuelta a trabajar acá pero poder hacer una plataforma una vista nada más esa caída son unos 300 400 metros la gente que le gusta hacer rapel también podría venir fácilmente acá acá se puede descender pero tienes que contratar un persona especializada para que te baje allá la montaña este es el famoso hoyo del aire y nunca había venido que en mi municipio nunca había venido pero pues es un sitio no sé con muchas cosas creo que tiene potencial turístico bastante grande no sé si alcancen a denotar abajo hay una montaña que crece no sé si alcancen a denotar abajo hay una montaña que crece en la zona de de acá acabamos de llegar aquí a la carretera no hagan esto por favor cuando venga pero vamos a entrar por aquí, ilegalmente a la parte de arriba del hoyo, la pared más alta y ya les cuento cómo se ve esto hoy no hacíamos tan pingos creo que hay que echar una rosadita pero vea ese hoyo da demasiado vértigo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es un sitio turístico que todavía no está señalizado como tal y básicamente no hay medidas de precaución, pues no ha ocurrido ningún accidente hasta el momento pero cualquiera puede resbalar y caer, esto es la orilla del hoyo básicamente entonces por allá es donde estábamos es la parte más baja del hoyo pero aquí la parte más alta es donde decía que podían hacer algún tipo de mirador ya que se ve un poco más la profundidad y la inmensidad del hoyo pero bueno, cordialmente invitados a que conozcan esta maravilla natural como les decía un diamante en bruto del turismo en Santander y yo sé que pronto escucharán más cosas sobre esta belleza natural ubicada aquí en La Paz Santander ¡Gracias! 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 ¡Gracias!